Hace muchos siglos, uno de los salmistas del Viejo Testamento escribió, Mis pensamientos no son tus pensamientos, y mi proceder no es tu proceder, dijo el Señor. Desde la antigüedad, los hombres se han preocupado por el valor de sus pensamientos e ideas. Nuestros pensamientos nos guían hacia la acción. Si nuestros pensamientos están basados en los hechos reales, nuestros pensamientos generalmente serán apropiados. Pero cuando están basados en opiniones y prejuicios, entonces nos encontraremos con el fracaso. Ahora, en la lección 12, el Dr. Hill explicará cómo pueden ustedes usar el razonamiento inductivo y deductivo para determinar la verdad, la cual es la base de las acciones correctas en cualquier situación. Las reglas del pensamiento preciso son tan claras y simples que en ocasiones, yo me pregunto por qué hay tan poca gente que se toma el tiempo de aprender estas reglas, ya que el pensamiento preciso es la base para todos los logros exitosos. En esta visita, yo debo darles una descripción útil de las reglas del pensamiento preciso, las cuales siguen todas las personas exitosas. Primero que nada, el pensamiento preciso está basado en dos fundamentos muy simples que son llamados razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo es usado cuando los hechos necesarios para basar nuestros pensamientos no están disponibles. En este caso, ustedes actuarán de acuerdo a hipótesis o a aquello que ustedes creen con respecto a los hechos. Cuando ustedes están seguros, ustedes tendrán hechos confiables en los cuales podrán basar sus pensamientos. Ustedes pasarán al segundo nivel cuando separen los hechos en dos tipos. Uno es hechos importantes y el otro es hechos sin importancia, con los cuales ustedes conviven diariamente. En este punto, ustedes seguramente quieren hacer esta pregunta. ¿Qué es un hecho importante y cómo puedo distinguirlo de un hecho sin importancia? Y yo debo responderles a esta importante pregunta diciendo que un hecho importante es cualquier hecho que pueda ayudarlos en cualquier grado que sirva para obtener aquello que es su mayor propósito en la vida. Y todos los demás hechos que puedan llegar a preocuparlos no tienen importancia y ustedes no deberían desperdiciar su tiempo con ello. Después de que esta visita termine, ustedes podrán utilizar la siguiente hora y lograr un gran beneficio para ustedes mismos si escriben en una hoja de papel una lista de los hechos con los que convivieron el día de ayer, separándolos en estos dos tipos, importantes y no importantes. De hecho, ustedes harán un descubrimiento importante gracias al pensamiento preciso si ustedes continúan con el hábito de hacer este inventario diario de todos los hechos que han llamado su atención durante el día, escribiéndoles en un papel en dos columnas separadas. Una llamada hechos importantes y la otra llamada hechos sin importancia. Ahora, permítanme dirigir su atención al tema de las opiniones y ver en qué medida las opiniones vagas y poco sólidas no son correctas para el pensamiento preciso. Para comenzar, debemos reconocer que la verdad es que la mayoría de las opiniones no tienen valor ya que están basadas en la desigualdad, el prejuicio, la intolerancia, las conjeturas y digamos que eso muestra sólo una gran ignorancia. Sé que estas palabras que estoy utilizando son muy duras y que representan la fuente de la mayoría de las tragedias en la vida con las que la gente se enfrenta sin ninguna necesidad. Y yo diría que de todas las tragedias que causan la miseria y el fracaso, ninguna es más despiadada o destructiva que aquellas que surgen de la indiferencia de la gente que no hacen ningún intento por aprender cómo usar el pensamiento preciso. Yo nunca podré olvidar una experiencia que tuve con el presidente Woodrow Wilson mientras trabajaba para él durante la Primera Guerra Mundial. Yo le pregunté al presidente qué efecto creía que tendría la Primera Guerra Mundial en la civilización y su respuesta fue breve, pero fue una obra maestra la cual ustedes recordarán mientras vivan. Yo no puedo responder a su pregunta, dijo el presidente. Ya que no cuento con los hechos en los cuales pueda basar mi opinión. Si ustedes recuerdan el discurso número 15 de Woodrow Wilson, cada vez que están a punto de expresar una opinión acerca de cualquier cosa, los resultados serán que pronto se alejarán del hábito de expresar y hasta de formular opiniones que no estén basadas más que en arbitrariedades, prejuicios y sentimientos emocionales, los cuales generalmente sirven como generadores de los hechos. Si ustedes observan cuidadosamente, ustedes aprenderán que mientras más exitosa sea una persona, estará menos inclinada a expresar opiniones severas e injustificadas acerca de cualquier cosa.